Nena, reina, jefa Drama, fama, villana, es bailarina, mamacita, moza, exquisita Ella es la jefa, ella es la reina, pelinera sirena, con piel canela Ella es la jefa, ella es la reina, pelinera sirena, con piel canela Ella es la reina, pelinera sirena, con piel canela Ella es la reina, pelinera sirena, pelinera sirena Ella es la reina, pelinera sirena, con piel canela Ella es la reina, pelinera sirena, el labeling canela By myself, to set me free By myself, to let me live By myself, in ecstasy In ecstasy In ecstasy By myself, to set me free Y myself Don't lick my lips Y myself In ecstasies In ecstasies In ecstasies